Y le comparto que el próximo 1 de octubre inicia la entrega de credenciales del IMSS Bienestar a los beneficiarios de este programa, así lo dio a conocer el día de ayer Soe Robledo. El anuncio lo hizo en la conferencia de prensa, precisando que la fecha para la entrega de los plásticos se encuentra ya lista. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social adelantó que se realizará de casa en casa, por lo que los beneficiarios no tendrán que desplazarse a ningún lado para recibirla. Se entregarán más de 53.2 millones de plásticos en 23 estados afiliados al Sistema de Salud Federalizado IMSS Bienestar. Además, puntualizó que las tarjetas de identificación fueron fabricadas por Talleres Gráficos de México, dependencia que también se encarga de la impresión de las boletas electorales del Instituto Nacional Electoral, empleada precisamente para cada elección, así como las credenciales para votar. Aunque no dio detalles sobre el gasto que significó su producción, Robledo informó que el desarrollo de estas credenciales fue considerablemente más barata que la credencial del INE y con los mismos cinco campos de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!